Vamos al monitoreo de las noticias del Observatorio de Medios de Cinco. Las personas muertas y heridas en Guaspán marcaron la agenda de los medios. El conflicto en la región autónoma del Caribe Norte escaló durante la presente semana. La organización política Yatama denunció complicidad de las autoridades y miembros del FSLN en la ocupación de tierras por los colonos y el asesinato del líder Mario Lehmann Müller. La ocupación de las instalaciones de la Federación Nacional de Cooperativas por personeros del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa determinó que distintas organizaciones de la sociedad civil se pronunciaran, demandando al Poder Ejecutivo garantizar el derecho de asociación garantizado en la Constitución. La visita del Papa Francisco a Cuba y luego a Estados Unidos repercutió fuertemente en la agenda mediática nacional. Esas son las noticias que registra el Observatorio de Medios de Cinco en una semana dominada por las informaciones de los enfrentamientos entre las fuerzas de la policía e indígenas respaldados por Yatama, la muerte de Mario Lehmann Müller y ahora la semana empieza con la desaforación del diputado Brooklyn Rivera. Buenas noches Guillermo, Brooklyn, gracias por estar con nosotros. La acusación que te hizo hoy el jefe de la bancada del FSLN, Edwin Castro, de participar y promover la venta ilegal de tierras y de incitar a la violencia en la zona. ¿Se presentó pruebas esta mañana, este mediodía en la Asamblea? Que yo sepa no, todo es un invento, es un montaje político burdo y cuya intención era deshacerse de mi persona en el Parlamento. Fíjate que los 16 señalamientos que hizo, ninguno va dirigido con participación de Brooklyn Rivera, sino amigos, allegados, miembros de la organización. Esa documentación que mostró Castro, ¿te entregaron copia de lo que te acusan? De ninguna manera, claro que no. Brooklyn, ¿hay o no un mercado ilegal de venta de tierras en el Caribe Norte? Porque esto no es nuevo, lo nuevo es que se usa la acusación para desaforar a un diputado, pero anteriormente se han señalado políticos del PLC, del FSLN y también de Yátama, de que han participado en este tipo de operaciones. Sí, se ha mencionado en años anteriores y nosotros, la posición nuestra era clara, que se proceda a injuiciar a todos esos, personas vinculadas, quien sea, inclusive indígenas, Yátama, lo que sea, nuestra posición es que se aplique la ley. Pero también dejamos claro que las tierras indígenas no se venden, no se puede donar, no se puede hacer ninguna transacción, de manera que eso sabían ellos. El asunto es que desde que nos separamos de la bancada oficial, precisamente una de las razones es porque el gobierno ha negado entrar a la etapa de saneamiento de los territorios. Entonces, buscaba formas de deshacerse de mi persona. Y ahora manipula esa situación de venta de tierra y luego supuestas situaciones que se dio ahí en el marco del 14 y 15 de septiembre. Entonces, decide. Ahora sí, Yátama no tiene responsabilidad en esto y tu persona tampoco. ¿Quiénes son los promotores de la venta ilegal de tierra en el Caribe Norte? Bueno, están las autoridades regionales, están autoridades nacionales, hay miembros de la policía, hay miembros del ejército, hay miembros de los consejos regionales. ¿Puedes mencionar específicamente quiénes son? Porque eso es una acusación o un señalamiento muy amplio, muy general. Bueno, en su momento lo vamos a hacer, pues, Carlos Fernando. Pero se sabe, pues, en el triángulo minero están las autoridades que están implicadas en la venta de tierra. Y en Bilbe, las autoridades regionales están vinculadas. Inclusive, pues, vinculados, por ejemplo, Waldo Müller, que es un concejal regional del Frente Sandinista, es el más grande vendedor de tierra en Tazbaraya, en Tazbapri, ¿verdad? Y vinculado con el coordinador de gobierno, Carlos Alemán. El Frente sabe y toda la gente vinculada a eso. Carlos Sanders, en el triángulo minero, que fue un presidente del consejo regional, también del partido, está vinculado a este proceso. De manera que ahora buscan, Chivo es castatorio, y dice que amigos de Brooklyn Rivera, allegados de Brooklyn Rivera, miembros de la organización de Brooklyn Rivera, pero que me pruebe a mí un caso, un caso donde Brooklyn Rivera ha participado. Supuestamente, siendo diputado, tuve, digamos, influencia en esa transición. ¿Cómo puedo influir yo? Yo soy dirigente por más de 35 años de mi pueblo, luchado por la tierra, en defensa de la tierra, y no tengo ni un pedacito de tierra, ni para mi sepultura, y ahora mi pueblo, como se hará. La verdad es que nosotros tenemos conciencia clara, ¿verdad?, de estas cosas, y no nos tiembla, ¿verdad? Los pies, el gobierno puede hacer y deshacer, por la forma autoritaria, arbitraria, ilegal que actúa. Pero hasta hace poco era tu aliado. Bueno, pues sí, no negamos, porque hay un compromiso que se firmó en 2006, de los 11 puntos, y el primero es sobre la demarcación y titulación de los territorios, que avanzó un poco, dejó en la última etapa el saneamiento, ahora vamos de retroceso total, de manera que no ha cumplido ninguno de los compromisos. Esa es la situación. Nosotros creímos, ¿verdad?, creímos en su momento al presidente Ortega. ¿A qué crees, Bob Bruchel, que se vio esta determinación el día de hoy, ya finalmente, ¿por qué es eso? Bueno, piensa que como que yo estoy utilizando mi diputación para seguir la lucha, ¿verdad?, de la resistencia que está haciendo las comunidades en defensa de su tierra. Ellos se equivocan. Yo antes de ser diputado soy líder de los pueblos y la lucha va a continuar, pero ellos creen que cortando mi diputación y esa, digamos, la inmunidad, eso me deja cortado las alas y que yo me voy a amedrantar y reúrme de la responsabilidad que tengo con las comunidades. Formalmente, al ser destituido de tu escaño, ¿quién lo ocupa ahora? Bueno, legalmente, mi suplente tiene que ser, que es Noé Coleman, no un mayana, pero cualquier cosa puede suceder ahí en la Asamblea de la forma que hace, porque Noé Coleman también firmó la carta de separación ¿verdad?, de la bancada oficialista, de manera que es otro de los defensores de la tierra. vos demandaste hoy que se creara una comisión investigadora para hacerse cargo de esos señalamientos, pero también para investigar los hechos de violencia, la muerte de Mario Lehmann Müller y otros casos de personas que han resultado heridas en estos enfrentamientos. ¿Quién puede investigar imparcialmente en la costa estos hechos y cómo lo haría? Bueno, tal vez todavía pensamos en dar beneficio a la duda, pues que eso íbamos a hacer antes de esta queja supuesta que se presentó el diputado Castro, que íbamos a pedir que la Asamblea Nacional crea una comisión investigadora como aparece en su ley orgánica para que proceda a investigar las situaciones ahí de violencia, asesinato, verdad, muerte, heridos y también pues la venta de tierra, pero ellos viaron eso, no lo tomaron en cuenta lógicamente, no solo yo pedía, pedía otros diputados de la bancada del PRI. La verdad de la cosa es que ahora alega que ya se investigó que hay una supuesta comisión, nadie sabe. Que la nombró el presidente, dice. Nadie ha llegado a la costa, ¿verdad? Yo vengo de ahí, Carlos Fernando, hoy mismo. Estoy llegando y no aparece ninguna investigando, ¿verdad? Y la Asamblea Nacional puede crear esa comisión según el artículo 80 de la ley orgánica. A propósito de la violencia que señalabas vos antes, Brooklyn y que no te vas a separar, la diputada Lorna Dixon dijo que el presidente había nombrado una comisión y que los hechos violentos que se dieron el 14 y el 15 presuntamente fueron, es decir, estimulados por Yátamo. fue un anuncio que hizo el presidente el 9 de septiembre, pero no pasó a más. Nosotros acogimos esa, digamos, propuesta de crear y esperamos diálogo o acciones que oriente a buscar soluciones. Toda la gente está esperando, pero mire el tipo de diálogo que ofrece, entonces quiere mi muerte física o política y no sé qué va a pasar. Ya nos asesinaron al dirigente Mario Lehmann. ¿Hay alguien detenido e investigado por esa muerte? Hay cuatro pistoleros que encabezaron la turba y está denunciado ante el Ministerio Público y ante la policía y no ha actuado después de cinco años. Todos después se escondieron de la policía y el ejército y están desaparecidos, esos cuatro. Todos vinculados al partido FSLN. Entonces lo tienen protegidos los militares, la policía, no se sabe dónde. Lo que ocurrió hoy lo estás interpretando como una acción de represalia política contra tu persona, contra el liderazgo de Yátama. ¿Qué consecuencias tendrá esto en la zona, en Guaspam, en el Caribe Norte, en la fila de Yátama? Yo creo que es una mala decisión que ha tomado. El Frente Sandinista se equivoca, creyendo que el Brooklyn Rivera es el problema. problema, el problema no soy yo, el problema son los colonos y la resistencia de las comunidades para defender su vida y sus tierras. y va a continuar, va a profundizar, van a avanzar, porque no hay otro camino, Carlos Fernando, de manera que no sé qué van a hacer. Hablan de diálogo, hablan de buscar soluciones, pero esto es la forma de hacerlo. Crear invento, mentira, porque hasta Mario Lema aparece como que nosotros, producto de la violencia de Yátama. Yátama ha contenido las situaciones ahí. Yátama ha contribuido a que no se desembocara en situaciones de más complejidad y violencia. no hemos hecho nada prácticamente hasta hoy. No sé qué va a pasar de ahora en adelante. Claro, ellos andan buscando armas, supuestamente los militares que están ahí. Los problemas, el problema no son los indígenas, los problemas son los colonos. Y el Estado de Nicaragua y su institución es cómplice porque lo ha permitido esta invasión de las tierras indígenas, la destrucción del patrimonio indígena, el daño ambiental y todo este proceso de nuevo colonialismo que está impulsando ir hasta la playa y hasta el río Huánque. Gracias, Brooklyn. Tenemos pendientes de cuáles son los siguientes pasos y acaso el Estado iniciará una acusación en tu contra. Si presentarás por tu lado las pruebas de quiénes son los verdaderos o los presuntos traficantes ilegales de tierra en el Caribe y qué ocurrirá en las próximas... sin finales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!